de muchos intentos de muchas ganas de querer hacer un vídeo con una de las personas más icónicas en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y yo creo que en gran parte del sureste mexicano logramos aterrizarlo y hasta el día de hoy después de qué tiempo será ya tiene rato de hecho ya me habían reclamado de que se platicaba y se platicaba y se planeaba y no se hacía por X o Y razón el día de hoy viajamos llegamos hasta la cuadra de Teo Lupe los amigos que lo conocen ya se habrán dado cuenta que andamos por acá ese vídeo es con la intención de reconocer el esfuerzo de Teo Lupe Teo Lupe tiene ya mucho tiempo en las carreras de caballo una vasta experiencia y a título personal les digo que es una de las personas que más admiro es una de las personas a las que más quiero dentro del medio porque la verdad le tengo mucho cariño y creo que no soy el único habemos muchos que sentimos eso por él Teo Lupe es una de las personas les digo si no es que la más querida este una de las más queridas ya se le hicieron algunos homenajes en algunas ocasiones y este vídeo viene creo que a complementar todo lo que en algún momento se hizo les presento Teo Lupe de la cuadra Teo Lupe hace unos días subimos una foto su foto fue muy bien recibida arriba de 4000 reacciones espero que este trabajo les guste es el primero de varios que vamos a estar haciendo por ahí vamos a estar visitando a más personas hay historias que merecen ser contadas y creo que esta es la mejor manera de iniciar con esta nueva sección tanto en nuestro canal como en nuestra página de Facebook bienvenidos la cuadra Teo Lupe Teo Lupe bienvenido gracias por recibirnos gracias por el desayuno la verdad muy amable usted este señora Mari es su yerno Alex también tipazo del muchacho Tío Lupe es abuelito de Alex Cabrera un muchachito que por aquí en el mismo Tehuantepec que el muchacho anda haciendo las cosas muy bien van muy buen camino el día de hoy vamos a platicar con él vamos a ver qué tiempo nos podemos extender yo sé que un vídeo de una hora de unos dos horas no va a alcanzar para contar toda la historia de Teo Lupe no va a alcanzar para contar una historia de Teo Lupe la vida de Teo Lupe es es demasiado es mucho y vamos a intentar abarcar lo más que podamos vamos a intentar abarcar todo lo que podamos para para este pues para que ustedes sepan lo que lo que ha sido de su vida él él es Alex lo acompañaron este a Teo Lupe aquí un rato para que más o menos tengan contexto de lo que va a pasar sale Teo Lupe como se llama usted siempre lo conocemos así como Teo Lupe nada más así en el largote el carrerero todo el mundo lo conoce así Teo Lupe como cuál es su nombre completo mi nombre es Guadalupe Cabrera Vega Guadalupe Cabrera Vega de ustedes oriundo de donde yo soy ingeniero de Sartublea Veracruz municipio de Tierra Blanca ahí usted nació ahí nací ahí se inició ahí ahí tuve la mayoría hasta como la edad de 14 años estuve en el rancho yo trabajé en el rancho de chamaco en el campo y en parte estuve también en la ordeña del ganado todo eso yo conozco todo eso y usted y ahí empecé mi trabajo ahí en el rancho con los caballos de carrera que edad empezó yo empecé de 14 años 14 años ahí mismo en Baracruz ahí en el rancho empecé como un vencador de la pastura del alfalco de la paja de avena y moliendo la avena para refresco los caballos la avena y molía ahí empecé antes no había alimentos preparados como ahorita no no en el tiempo no en el tiempo lo que se daba era la molín avena y cebada esa era la comida de los caballos paja de avena y en cuanto a pasturas quedaban en ese entonces las pasturas daban paja de avena paja de avena y como viene viene grande y había que cortarla con la voz cortarla así a pedazos para darle a los caballos y usted inició cuidándole a otras personas o un caballo propio no no el caballo la gente que yo empecé ahí a no a cuidar sino a practicador de pastura y vendía este volviendo la vena a los caballos domínguez ahí tuve yo no me gustaba eso sino que mi hermano era cuidador mi hermano tenía 17 años y mi hermano era cuidador y mi hermano siempre decía que vas a ir a aplicar la pastura y a la vena yo iba yo a fuerza a fuerza no le gustaba mi hermano tenía 17 años era cuidador entonces llegó el tiempo de que mi hermano falleció en los pesebres falleció un infarto cuando mi hermano falleció este recuerdo que dijo mi mamá mira hijo era el deseo de tu hermano de que tuve al cuidador ahora ya falleció que vas a hacer yo en honor de mi hermano voy a entrar y quiero llegar a hacer un cuidador que me reconozca como un sacador donde quiera tuve la oportunidad de que me llevaron a córdoba a trabajar primero con el señor el señor este garcía ctea garcía como no me acuerdo el nombre de él tuve trabajando con él después de salir de ahí no voy a trabajar con el señor juan servín de acuerdo va y ahí me llevaron con un con lazaro tenago me cayó muy duro ya que llegué a trabajar con lazaro tenago porque me mandaron a limpiarle las patas los caballos eso en donde era córdoba en córdoba me mandaron a limpiar las patas los caballos el hombre tenía 22 caballos entre siempre limpia las patas a 20 80 para de los caballos limpiar terminé con una ampolla aquí de tanto limpiar las patas los caballos eso fue para empezar al otro día me dio el mandador ahora te va a ir a trabajar caballo a ver le vas a dar la servísima la servísima le va a dar la alondra y el milagro son los caballos que van a estar a tu cargo medio y lo que tú vas a trabajar lo va a aliviar una bestia que la servísima es una llego muy dura que cuando llegó se le ponía la lengua morada no había freno que la parara a huir era diario todo eso el trabajo en qué edad tenía yo en el tiempo andaba yo pues ya como como unos unos 15 años ahí me tocó trabajar luego de eso yo tuve de cargo al caballo al cuco el club con caballo grande un potro grande seguía en la misma cuadra ya tuve con un lado a los penagos ahí mucho tiempo abajo de orden de domingo por camada que no nada hay de mucho tiempo ya me traje ahí ya me fui a boca del río que la cruz a trabajar con madrid gonzález tuve con madrid gonzález ahí cumplir los siete años bajo de órdenes siete años a los siete años el encargado de los caballos le dijo a delito dijo mira delito ya te va a llevar este hombre llamo lo que era de delito lo sacaban de banda porque qué error hizo qué cosa es de lo que digo digo don ramón lo que pasa que ya el trabajo ya puede trabajar solo estamos hablando de que usted ya en ese entonces tenía arriba de veintitantos años no no todavía no porque yo tuve en córdoba tuve más o menos como llegué a córdoba como de unos andado cumpliendo 15 años entonces y trabajé con ellos cuando llegamos al río acabó yo cumple los 16 años porque el río acuerda que trae el tramo eso de 14 hasta la edad de que me vine acá acá modelo yo llegué a nuevo modelo en el 68 y ganamos de lo cuidar acá ya solo ya al frente de una de un caballo una cuadra pues que no me da vergüenza decirlo de que el primer caballo que yo re se muere tres días para poner la herradura el día que el caballo llamaba al baletín el maletín el maletín de nada no podía ver algo con quien trabajó en nuevo morelos con asiento peña con asiento peña y este y ahí empecé ahí cuide yo al valentín cuide al total cuide a jamaico la cuidar y todo eso cuando yo vine a cuidar el maletín ese caballo había perdido con una yegua de acayuca y al medio hicieron para que yo viniera me fuera a buscar cuando el día que nos presentamos a jugar y luego la gente a jugar con la yegua y vuelan a ver caballo y lo hubieran cambiado que ya no estaba el mismo caballo que ya que jugaban con una barrigona grande se rajaron ahí dando en la pista se rajaron porque ya no se agarraron la carrera así la pagaron pero dijeron mira te pagamos la carrera y nosotros la jugamos porque no vas a ganar lo reconocieron los hombres y pagaron sin jugar ahí tuve yo con asiento peña y el liceo rivera de este liceo peña tuve ahí ya de ahí salir me fui yo anduve en muchos lugares emilio yo anduve trabajando en muchas cuadras en muchas cuadras y este y pues yo soy una persona conocida donde quiera yo voy a chiapa y en chiapa me conoce mucha gente cuando yo vaya yo no puedo andar escondido yo estuve trabajando con el mando guerra en alto todo la veracruz también tuve ya estuve jugando estuve cuidando con mayor gonzález una vez que jugaba mucha tierra en el tiempo se jugaba mucha tierra que tierra jugaban antes 300 para arriba no habían carreras como ahorita no 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 esos caballos jugaban 300 400 y 500 gallego metralleta jugaba 500 varas eso llegó a 500 varas eso llegó a traer en 400 varas de 19 1 de velocidad es medio grande entonces tuve ahí ahí estaba el presidente el caballo presidente la pólvora y tuvo el arroz y la metralleta y entre todos jugando yo emilio no jugando en el cuidado de muchas cuadras de muchas cuadras se acuerda cuántas cuadras le ha cuidado más o menos o más o menos me acuerdo de una lo que esa cuadra y con armando estuve también aquí en la ciudad de isla veracruz ahí tuve en la unión y tuve tuve en villazueta con pirincho tuve allí también y estuve en muchos lugares después estuve trabajando ahí en el rancho por dos veces yo la llevo a zenaida yo lo agarré por tranca que no la jugaban porque no entraba a la puerta estamos hablando de la cena ida de finoleños y eso entonces ella llegó yo la yo la hice yo le digo yo la señalada en puerta y de agua la cuidamos allá y cuando viene con finoleño el señor a mí me entregó la yegua yo vine por un mes por un mes vino limo a raíz de esa llegó usted llegó al mismo por ese igual o sea que usted llegó al mismo por finoleño y para trabajar con él porque yo lo más para que había llegado a tener modelos ahí nomás y tuve en mina también donde conoció al señor fino así no lo conocía en el rancho porque al final le montaba mi compadre luis luis chelso murio le montaba un caballo muy bueno que se llamaba caballo al ausente estaba tuerto pero cuando llegaron allá huevo dicho allá el ausente ya se ha vendido con varios a murió bienvenido entonces ya lo vendieron pero si quiere esta me llevo la zona ya la cena de los mayegua así como el sky de grande era grande de pecho más más sencillo pero de anca más ancha la semana era de registro no el papá el papá la mamá la mamá no pero la mamá era hija de un caballo ligero también pero mexicano corría su mamá también también al último no quería su mamá encaprichaba y no corría pero ya llegó a vía y ya corría pero como te digo yo no llevo nomás se metía caminando por la puerta y allá se paraba ya lo montado y a la puerta y vámonos o sea no puede hacer pasearla dentro del carril porque ya no jugaba si pasaba para allá si el yo que lo montaba acá yo no iba a ese por la ciudad y no iba él hay gente que que no entiende que al caballo tienes que buscarle el modo ahorita me platicaba usted lo que pasó con la mamá de la cena y da y le encontraron quien la yegua no tenía que entrar al carril porque si entraba ya no regresaba no corría hace ratito usted me lo contó y se dieron cuenta y que que hicieron en ese caso no mira cuando llegó a sanar a mí me lo entregaron yo estaba trabajando en el tiempo en boca del río no estoy tratando de la montaña la montaña como de gonzález cuando yo me fui de ir para allá yo me quedé sin trabajo sin dinero llego a la casa y mi hija la mayor estaba enferma y yo sin dinero qué hago buscar trabajo en el campo me fui a pedir chamba para trabajar limpiando el frijol mata el frijol entiendo trabajé en la mañana y en la tarde que me voy a trabajar estaba el señor el dueño de la cenaida y me habla y me dice yo trabaja con la de gonzález le digo no ya me salí de guía no ya no me gustan la montaña me dice quiero que me cuide la yegua la norteña esa era la mamá de la semana y de la montaña le digo domicilio pero esa yegua es muy mala se llevo no le metió tanto a la puerta nunca pudo meterle está no es un hombre cuidador y no pudo y decir pero yo quiero que tú la cuide la vas a cuidar la bandera a jugar y cuando tú me digas de que la bestia está para calar le dice la calamos pero cuando tú me digas no tuvo así yo le dieron del tiempo necesario el primer día que yo monté la yegua estaba cerca toda la casa cuando yo quisiera ir a la puerta le llevo llegó a la puerta y no más llegó y en vez de salir para afuera se fue para atrás ahí nos caímos yo con faja usted montando con faja y ahí me revolcó la yegua se paró y no tiraba ahí la agarraron le volví a montar allá afuera salió a los bolidos con los bolidos de yegua ahí me lo llevé un mes no anduve trabajando no le metí al carril puro para el campo por ella cuando yo llegaba a la puerta de ya para acá la metido la cajón y me iba yo la sacaba para la casa al otro día la metido de allá para acá cuando yo fuera pasaba como los 20 días le di a mi compadre luis y yo compadre no era mi compadre entonces era luis oye guicho le digo vamos quiero que para la yegua antes la llevo yo la había parado a veces con mis hermanos con gabriel y nico que estaban chamaco eso iba a ayudar a la puerta para la llevo no le dimos la puerta parada la llevo ahí la sacábamos y la iba a meter y otra vez la llevo ya se puso a jugar ya tenía más o menos 20 días de cuido como a los 35 días le di a mi compadre guicho le digo compadre quiero que vayamos a parar la yegua le dijo no compadre no no lupe no porque le llevo mi cocina me va a marear ahí le dije no guicho vamos le digo esta mancita me acuerdo que fue conmigo guicho la paramos ahí la abrimos la puerta le digo que sube bien y regresó la yegua sin hacer ningún error entonces me dijo ya está para calarla le dije mira en unos ocho días le voy a don insidio que la vamos a calar el día que yo le di a domicilio y un tirón a calar la yegua el señor lo que me contestó el señor me dijo vamos a ir a calar para que vuelva a decir una cosa ahorita aquí si la yegua se pone a jugar como antes queda en la cochina te corro del rancho creeme que yo le dije a mi mamá lo que pasaba y me dio la mamá dijo está seguro lo que va a hacer porque lo hiciste un señor muy delicado y la yegua se pone a hacer lo que lo que le hacía se va a correr el señor me dijo si la yegua se robó desde ahí no no agarran ni la yegua desde ahí te vas a agarrar tus trapos y te pelas con tu mujer y creemos que yo iba pidiendo el adiós y a todos los santos la llevo entró la misión al carril para la puerta llegó pasó y regresó y le dimos trote y le llevo a tranquilas le metimos la puerta la calaban con dos relojes dos relojes gemelos y dos gemelos y uno de frente y uno de arriba y otro de frente el otro de frente y calando metiendo el reloj marco misael y veto los hijos del viejo metiendo el reloj calamos la yegua cuando esa yegua pasó y al hogar en eso el señor yo lo veía de la puerta al señor levantaba la mano y levantaba allí cuando llegué allá me dice me dio la mano y me dijo te salvaste de que te voy a correr el rancho y de verdad en ese tiempo me decía un cepillo y la verdad te voy a correr si le llevo hace un error y no yo por eso le dije me dijo ahora si le voy a jugar a don godón morales le voy a jugar a la paquita que me trae que no hay carrera que no me humille y en lo que le juegue y que le juegue y acudimos a jugar a la senaida le pusieron el nombre y en los carriles de la peluda la peluda estaba chiquita todavía estaba nueva peluda iba le dimos una pasada nomás a la paquita una pasada y ya de ahí se pusimos a andarla jugando lo jugamos después en los carriles de municipio de la lanca los pinos la jugamos la jugamos una yegua de de acá de cerca de un parte pero en ese entonces todavía la senaida no era de fin no 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 todavía no era de él todavía cuando íbamos jugando a esa yegua mucho y cuando don rufino quiso comprar el ausente y el ausente vendió entonces le vendieron la zanaida la zanaida le costó a don rubino 55 mil pesos en este año estamos hablando estamos hablando de por allá de 73 55 mil pesos en el 73 el señor tenía de confianza de la yegua la yegua la amarraron con el caballo de madre gonzález un potillo muy fino el peregrino 300 varas lo jugamos en veracruz en el anilán ahí en la feria anunciaban ahí en el micrófono ahí el cañonazo del año decían de la carrera esa que era la norteña la zona ya que era jugando 300 varas ganando a la cenaida al peregrino dándole casi casi claro cuando el caballo en esos carriles arenoso pero que está muy pesado el caballo le sacaba ahí 14 80 en el tiempo en 300 en 300 varas 14 80 si corrían duro porque en ese tiempo era todo natural en ese tiempo los caballos ligeros 15 segundos solamente los señores como reyes garcía como algún tiempo que tiene lagunes en lo que tenía los mejores caballos uno caballo americano gente que llevaba mucho dinero y el caballo muy muy bueno en este tiempo medio no se utilizaba la droga no utilizaba otra cosa ahí el cuidador jugaba a la mente lo ponía como dice a puro pulmón a puro cuido ahí no había ahí ese tiempo la pastura de los animales para jugar con paja de avena a molín a vela y cebada ese era todo de un caballo el medicamento el polo era el vio nate y terminal nada más eso era todo lo que nos doy a cada una meta sácalo con el trabajo no más que el cuido antes era más pesado en el sentido del entrenamiento entrenamiento ahí el entrenador todos los días sudaba la gota porque los caballos el caballo temprano antes de montar se cepillaba se le limpiaba bien el hocico todos los ojos todos se cepillaba después que le cepillaba le pasaba un trapo mojado tapito mojado quitándole el poquito que le queda y después de eso venía a trapearlo hace rato platicábamos sobre lo de la trapeada y me comentaba me dijo el número de veces que había que trapearlo y le guase sincero ahorita eso no se hace hay gente que sí lo hace y viste que sí lo hacen pero pero hay gente que la verdad ni enterados cuéntenos esa parte de la trapeada porque es importante también si mira el trapado el trapón a la bestia le ayuda mucho a la bestia la tapa y con el trapo le mata un poco la grasa y lo relaja lo relaja sobre todo al que le duele al caballo el músculo con el trapo lo dominan a la yegua se le da menos trapo porque el trapo lo que hace este calienta a la bestia en la yegua y al caballo a veces lo pone el bravo pone el bravo y luego cuántas veces hay que trapearlo 25 en cada parte que para que por este lado cuello a paleta 25 de paleta para abajo 25 costillas 25 y 25 la así que está hablando de 125 trapas a la paz y se suda la de cada lado son 250 a un caballo que la verdad ahorita yo no lo hago para mi edad ya no ya no mi brazo no me sirve para eso pero eso le dice mucho a la bestia después de que se trapea la bestia que le pega dos colgados dos jalones de cola de cola y para una vez que le quiera dominar la manzala más no hay otra cosa muchos creadores quieren avanzar la gente con la vara y la vara no te amanza un caballo la vara lo que hace es que la pone más nerviosa y más grosera como a cualquiera que le estás pegando y entonces nosotros no usamos vara para eso el caballo que vino el mago no se dejaba ni poner el freno ahorita se acabó y se deja no le podía tocar la frente porque puta no ahorita no ahorita acabaron no ahorita no yo te estoy hablando de una cosa ahorita el trabajo que le hago los caballos no llega al trabajo que me enseñaron yo tengo mentalidad para para poner un caballo al nivel de cualquier de cualquier cuidador que hay y yo con el caballo desde el mismo nivel no tenía ningún cuidador pero si voy a jugar con un caballo que hoy o poner fino pero con una mala comida no voy a competir con un caballo claro que tiene muchas cosas que tienen sí claro ahorita la cosa que ya son puras artificiales hay mucha medicación con la medicina allí está uno comentando allí con freddy de que el entrenador de cano rancho está diciendo cómo le hago y un caballo cuando un caballo tiene mucha mucha grasa y todo eso dice él de que con medicina inyección le quema toda la grasa rápido yo sé que si hay esos medicamentos que sale pero yo aquí un caballo que tiene mucha grasa no me gusta yo lo que hago yo le meto unos tres baños en el agua de la jugada unos tres baños de agua caliente caliente hasta donde yo aguante la mano con eso porque lo hago pues el caballo lo relaja el caballo lo ponen livianito pero no lo ponen un baño un caballo se lo pone tres días antes de la carrera y el día de la carrera el caballo no te corre no te corre porque lo relaja demasiado que ahí está suelto lo deja muy suelto he escuchado eso pasa lo mismo con los sudores si le pones el sudor y se lo dejas mucho tiempo relaja demasiado el músculo yo te voy a decir una cosa al amor todo y mal al amor todo y mal pero yo veo que hay cuidadores que pone cada tercer día cada cuatro días los sudores de los caballos los sudores le ponen los sudores yo sé que el sudor es bueno pero emilio un caballo que no tiene lesiones en las patas que no se duele que no tiene vejillas que no tienen ningún encargamiento yo pienso que no le hace falta el sudor de mucho tiempo fíjese que dice algo y tiene lógica y yo más o menos alguien entiendo algunas cosas igual o sea a mí tengo clientes por ya ve que yo viendo algunas cosas que me dicen oye le pongo tal cosa y yo le digo si lo necesita ponlo sino para que eso al final de cuentas es una carga que le das al caballo y por ejemplo en la cuestión de las medicinas la gente ocupa ahorita actualmente ocupa demasiado inyectado demasiado sí y si ayuda pero llega un punto en el que es tanto que en vez de ayudarte te da para abajo pues lo que le cargas el hígado le cargas el hígado de los riñones el hígado es una cosa del caballo que si tú cargas un caballo al hígado le puede meter después una farmacia completa y el caballo no lo va a eliminar no lo es fácil eliminar porque porque el caballo el hígado ya no lo recibe ya no lo ya no la sirve nada la bestia no puede pasar de vitamina es más duro pasar un caballo de medicina a que le falte más fácil levanta si le falta la levanta que si lo pasa si ya no ya no hace nada ya no hace nada yo a la gente que tengo aquí esa gente mira está llego no tiene lesión en la mano y nada si le pongo sudor de vez en cuando usted le dio un trabajo duro se lo pongo en el día yo no me gusta dejar los caballos con sudor en las noches es mucho porque el caballo por ejemplo se acostumbra pero no descansa bien ahorita la juventud mete un sudor toda la noche al caballo si lo he visto temprano lo que hace lo meten en la manguera ahí le está causando una lesión el caballo como nosotros ponte algo caliente en los pies toda la noche y ahora temprano metete al baño no al otro día pero en poquito tiempo empieza con el dolor dolor y todo la reuma entonces es por esas cosas y digo digo mira emilio en esta vida nunca te lo vamos a entender nunca va no va a haber un cuidador que diga que él sabe todos los detalles de un caballo el caballo es diferente no todos los caballos son estables ni uno es igual a otro uno y diferente a otros y ahorita la juventud a los caballos a todos los caballos le hacen lo mismo creyendo que lo mismo y no todos los caballos no todos los caballos corren con lo mismo